La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Hideleona Hernández, asistió a la Cumbre de Rectoras y Rectores México-España, que se está realizando actualmente en la Ciudad de México desde el día de ayer y concluirá el día de hoy, 5 de marzo. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUIES, son las anfitrionas de esta cumbre que reúne a más de 100 autoridades de universidades de ambos países, entre las que destaca la presencia de 44 rectoras y rectores de México y España. Se llama Cumbre de Rectoras y Rectores México-España, que entre los objetivos tiene el diálogo bilateral que permita diseñar desde la responsabilidad universitaria y con base en las experiencias y capacidades institucionales una agenda de cooperación académica conjunta. Y ahí la tiene, mire, ahí está la doctora Chaparrita, pues, pero ahí está, mire, en medio de estos dos que suponemos también son rectores de alguna universidad. Gracias.